Hola que tal mi gente, bienvenidos a otro video más, este video también lo estoy haciendo con la Ugi que está por ahí Señores vamos a ver un caso que me parece muy extraño y dice así el título El misterioso caso del buzo peruano que se deformó tras sumergirse en el agua y no tiene solución Que locura, vamos a ver de qué se trata esto Primero la Ugi va a leer el artículo y luego nosotros vamos a dar nuestra opinión Señores recuerden dejar su like, recuerden suscribirse, así que vamos allá El buceo es una actividad que a todos nos llama la atención Pues el hecho de poder apreciar la fauna marina quizás sea una de las experiencias más espectaculares que puedan existir Pero algunas personas realizan esta actividad como parte de su actividad laboral, sobre todo en la pesca Sin embargo el hecho de sumergirse en el mar tiene sus riesgos si no es realizado de la manera correcta O bien por accidentes que se pueden suscitar en el proceso Como ejemplo de este último caso es el de Alejandro Ramos Quien terminó deformado tras sufrir un inusual accidente al verse obligado a ascender 36 metros de golpe Sin hacer la descompresión correcta de su equipo de buceo Por allá en el 2013 Alejandro se vio obligado a ascender del golpe Luego de que una embarcación cortara de manera accidental la manguera a la cual estaba conectado Y que le suministraba aire desde una máquina de aire comprimido Esta situación le produjo graves dolores en las articulaciones, dificultad para respirar y deformidades en su cuerpo que lo hacen ver inflado En aquel entonces el doctor Raúl Aguado Quevedo, quien lleva su caso en el Centro Médico Naval del Perú Comentó que el buzo sufrió de una embolia traumática por aire o una enfermedad descompresiva debido a que sus pulmones estaban llenos de aire comprimido Al ir ascendiendo desde el fondo sin las medidas apropiadas, estos se expandieron y al llegar a la superficie Se produjo un aumento de su volumen en 6 veces más Sin embargo, los médicos aún se preguntan por qué su cuerpo aún permanece con ese aspecto después de tanto tiempo Otras hipótesis sugieren que el hombre sufrió de lo que se conoce como síndrome de descompresión Una afección que provoca la formación de burbujas de nitrógeno en nuestro cuerpo Debido a la alta presión durante las inmersiones Actualmente este hombre tiene casi 60 años y tiene una estatura de poco menos de 1.60 Sin embargo, cada uno de sus bíceps tiene una circunferencia de 70 centímetros De igual forma, sus pectorales, muslos, espalda y cadera están desproporcionadas Bálvaro Ugi, lo que yo acabo de escuchar es, pero, sorprendente O sea, el chico mide menos de 1.60 casi, ¿no? De estatura Bueno, ahora es un señor, ahí era un señor más joven Claro, pero por lo que yo estoy viendo en la fotografía, los brazos de él y los pectorales están súper gigantes Sí, es como dicen, están desproporcionales a su cuerpo Pero, ¿cómo puede suceder eso, eh? Supuestamente según lo que acabamos de leer es que, o bueno, lo que acabo de leer al leer cortarle el aire de un momento a otro, o sea, fue accidental, pues no le estaba sumergido en la profundidad y tuvo que subir Entonces, al él quedarse así, sus pulmones se quedaron llenos del aire comprimido que tenía el balón Claro Con el que él se estaba, o sea, oxigenando, valga la redundancia, pues no Lo raro, que es lo que dicen los médicos, es que al él salir y haber pasado tanto tiempo Todavía sigue así Tenga esa magnitud corporal, todavía, y no haya una explicación O sea, un médico no le encuentra una explicación a por qué él sigue así Bueno, es que es un caso extraño, es un caso raro Por eso que hasta lo han publicado, porque es extraño que su cuerpo se haya deformado de esa manera Ahora, lo que no explican en el artículo, o por lo menos no sé si lo diga, porque en todo lo que he leído no lo dice, por lo menos Es si, por ejemplo, eso le causa dolor hoy en día, ¿no? Exacto Ahora que tiene 60 años, si el tener los músculos, o bueno, o haber desarrollado los bíceps de esa manera Y los pectorales le causa algún dolor, alguna opresión en el corazón, si sus pulmones se desinflaron O si su corazón creció, o sea, eso me gustaría saber, por ejemplo Eso te iba a preguntar, que no sé si fue que no le presté atención al artículo Que sus órganos por dentro, no dice nada No, solamente te habla de que sus pulmones obviamente se llenaron del aire comprimido Y que, bueno, se supone que deben haberse por lo menos los pulmones desinflados al pasar el tiempo Y que lo que ha quedado hinchado ha sido como quien dice la musculatura, ¿no? Los bíceps, los pectorales Claro Y se le ve, ¿no? O sea, se le ve como que grandote arriba, súper tosco y a él pequeño, ¿no? Bueno, te cuento que, por ejemplo, la apariencia que yo estoy viendo de él Yo no sé si tú has visto que hay chicos que se meten al jean Y quieren tener unos brazos grandes, un pecho grande Se ponen un aceite que no me sé el nombre Y eso hace que se vean tal cual se ve este señor aquí Ah, como la doctora esa rara que salió con el vaina del metacrilato Exactamente Bueno, señores, este es un caso muy extraño Si los doctores no saben, menos nosotros, señores Pero, así que nada, mi gente, recuerden, por favor, dejar su like Recuerden suscribirse si les gustan estas clases de video Así que, ya tú, chau Esto es Cheneco Show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!